el rezo de la tarde-noche 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 esta obra es de el maestro Charles Saeré y se llama Pompa y Circunstancia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otro gran compositor, nacido hace muchos años, 1685, murió en 1759, el famosísimo Georg Friedrich Händel, y de su obra El Mesías, vamos a escuchar, y esto se oye mucho en misas, el Aleluya. A ver que se oye ese aplauso por favor. ¡Gracias! 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 Y les empiezan a aplaudir. Entonces, para que ahora sí lo hagamos como debe ser, el maestro ya me dijo que van a tocar los últimos cuatro compases, o tres maestro. Y ahora sí, aplaudan hasta el final. Los siete últimos compases, viene de ahí. ¡Gracias! Esto se llama, dos aplausos por el precio de una, maestro. Muchas gracias. Y hablando de maestros, ustedes saben bien, señoras y señores, querido público de la petatera aquí en Villa de Álvarez, que este proyecto, pues no es un proyecto que se opera solo. Sí lo operamos desde Fundación Azteca, sí nació en el seno del maestro Julio Saldaña y del señor Ricardo Salinas, pero este proyecto funciona gracias a los papás, a las mamás, a los parientes, a los hermanos, y fundamentalmente a los maestros. Así es que les pido a los maestros de esta orquesta y coro que se pongan de pie y vamos a aplaudirlos. Aquí están ellos, señoras y señores, las maestras y los maestros de esta orquesta y coro Esperanza Azteca Colima, recibiendo el aplauso de sus niños, de sus niñas, de los jóvenes y del público de la petatera. ¡Y que viva Villa de Álvarez, señor! Bueno, ya casi para terminar, de un compositor que casi todos ustedes conocen, el maestro Ludwig van Beethoven, que vivió entre 1770 y 1827 y que se quedó sordo a la edad de 38 años y todavía compuso varias obras totalmente sordo. Vamos a escuchar un fragmento de la famosísima Novena Sinfonía. Tenemos como solista a nuestra compañera Camila Galilea. Y tanto a ella como las niñas y los niños del coro cantan el coro con su música escrita original en alemán. Así es que estos niños, niñas y jóvenes son políglotas. Y el otro día me preguntaron, oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es políglota? ¿Es un policía muy glotón que come mucho? Le dije, no. Políglota es alguien que habla muchos idiomas. Políglotos idiomas. Así es que... Ya me eché mucho rollo, ¿verdad, maestro? Bueno, así es que un aplauso más y vamos a recibirnos. Gracias. 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 Y... La Catanera 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 ¡Gracias! 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 Pues miren ustedes, con esto termina la parte clásica. Y ahora vamos a escuchar, pues algo muy de acá. Y yo creo que no la voy a anunciar, ustedes la van a reconocer. Así es que maestro, ¡vámonos! ¡Premio para quien la reconozca primero! ¡Y se vale cantar! Gracias. ¡Ajúa! ¡Gracias! ¡Ajúa! ¡Gracias! 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 ¡Sí, pero no! Bueno amigos de Archivo Digital, señoras y señores, pues la reconocieron luego, luego, Camino Real de Colima del maestro Rubén Fuentes. ¿Quieren otra? ¿Quieren la última de la última? ¿Quieren la última? Y les voy a rogar que por favor todos los que están allá atrás, sentados, en vez de viendo toros, viéndonos a nosotros, nos regalen un saludote para la televisión azteca, están saliendo en todo México, que se vea como salud la pescanderas, señoras y señores. La magia de la televisión azteca, sí señor. Que no se diga que en Villa de Álvarez andan aburridos, están muy contentos. A ver, unos gritillos por ahí para que los grabemos. Mira que bonitos se ven los focos de los celulares prendidos. A ver si nos ayudan a prender un poquito más para hacer unas tomas. ¡Mira nada más! ¡Qué chulada! ¡Se iluminan las luciérnagas de Villa de Álvarez, sí señor! ¡Cómo de que no! ¡Esto tampoco se había visto en la petatera! ¡Qué chulada se ve! ¡Muy bien! Pues después de que tenemos a las luciérnagas allá arriba, dijeron que si queríamos algo de Beethoven, como la quinta sinfonía, o si queremos un mambo, el mambo número cinco, pues a ver qué pueden hacer maestro, a ver qué pueden hacer. Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Colima, señores. En Villa de Álvarez, la petatera. ¡Chulada! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!